Estoy pidiendo al esposo que me lleve el ritmo. Son las 10.46 de la noche, después de mi tercera sesión, tocando el bajo. Sí, ya estoy en pijama, ya me eché unos tamalitos que el esposo fue a alcanzar al señor. Porque aquí sí llegan, hacen tamales, bojagueños, bueno. Ya cenamos y todo, y pues la clave de un instrumento, que se las paso al costo. La clave de un instrumento es que no desistas, o sea, que lo que aprendes en la clase lo lleves a práctica, todo el tiempo. Ya rebajé mis uñas, siguen viéndose preciosas porque al maestro lo que le preocupaba era que se arruinaran, pero ya, ya, ya las pude limar. Me falta limar estas, pero ya luego lo hago, no me dio tiempo. La que más me preocupaba era esta mano. Entonces, en cada ratito que tengo, pues tengo conectado el ampli. Aquí tengo mis partituras. Espérate. Que ahora me siento muy orgullosa porque ya las puedo leer. Ya no necesito, pues como pensarlo mucho. Ya veo las letras y ya sé qué notas son. Entonces, está, está padre. O sea, aquí ya tenía como una especie de acordeón que el maestro me enseñó a hacer, como para saber la letra y qué nota era y así. Y hoy en la clase me felicito porque ya lo puedo ver y ya lo puedo seguir en esta técnica. Que quede claro que me está poniendo el maestro lo más básico de lo más básico para que suene chido. Ya me dijo que conforme me vaya soltando y le vaya agarrando la onda, me enseñará trucos y ya me va a enseñar el glisando que es de... Así. Ese duele. Qué mal. Bueno. Entonces, pues la clave está en eso. Lo primero que hago para calentar es que, pues me aviento mi, ¿cómo se dice? La escala de mi menor, así se llama. Es que está bajito. Y yo, ¿por qué se oye bajito? Es que le va a revolver. Y yo, estoy tocando mal. Me hace acá, ¿no? Y así me la paso horas. Porque ahorita, por ejemplo, la hice fatal. No. No. Ahora sí. No. Me tienes ahí horas, horas. Pero, ¿cómo te has sentido tú? Pues, bien. Hoy en la tarde que estuve en la clase, sí me emboté en un momento. Fue como, me pusieron una escala nueva de mi menor. No, mi mayor. Esta que hice fue mi menor. Me pusieron la escala de mi mayor y sí colapsó un poquito mi cerebro. Porque tienes que ir aprendiendo las escalas dependiendo de a qué altura tocas. Que ahorita, por ejemplo, esta canción de Si me besas, prácticamente se toca toda en esa escala, en la de mi menor. Entonces, dependiendo de la rola, el doctor, el maestro, me está enseñando la escala que va con eso. Para poder ir a lo largo. Pero, ¿qué te ha dicho el profe de estos tres días? Pues, se ha sentido orgulloso. Dice que soy la ñoña más ñoña, como ya lo sabemos. Y que, justamente, él ve el avance. O sea, hacemos algo en la clase, yo vengo a casa y le doy todo lo que yo puedo para irlo avanzando, irlo avanzando. Y entonces, él me va dando más información y yo la voy integrando, pero me regreso con lo que me enseñó y así. Entonces, pues, él está contento. Él dice que voy muy bien. Que si llegamos, si ya en la tercera clase ya está empezando a sonar la canción, ahorita le puse como con el beat de la música. Todavía soy atropellada, ¿no? En momentos. Pero suena la rola. Pero ya está sonando la rola. O sea, ya la estoy ensayando. Para hacer mi tercera clase, creo que vamos bastante, bastante bien. Yo me siento muy emocionada. Eso sí lo sé. Me siento muy emocionada. Y entonces, ¿me estabas platicando que qué te dijo el profe del día del concierto? Ah, sí. Me dijo que me preparara, porque ahorita el bajo suena aquí. Y porque le bajamos, ¿no? Le bajé. Bueno, le bajó más. Hay vecinos. Otras van a correr. No traje. Ya le bajé. Ahí está. O sea, es el ampli. O sea, aquí se escucha aquí. Pero yo lo voy a escuchar. A veces me pongo a ensayar con los audífonos para también acostumbrarme a los in-ears. Aquí yo voy a escuchar aquí el bajo. Pero también el bajo, ahorita como dijo él. Porque se oye como... Se tumba, ¿no? Ajá. Como desde abajo. Entonces me dice que va a faltar que yo sienta la vibración una vez que ya el sonido no solamente salga por mi in-ears, sino por todo lo que va a escuchar el público. Entonces es que tengo que estar preparada porque simbra muy cañón. Dice que se siente aquí. Entonces, pues tengo que aprendérmela muy bien para que cuando lleguen esas emociones no me traicionen. Porque aparte cantas. No he podido lograrlo. Tengo que cantar. Pero en el concierto tienes. Pero no lo he logrado. A ver, si fuera el coro... Vamos a hacer un... Aquí está. Es este. Ok. Es aquí. Si me besas, te prometo amor. Y luego... Aquí. Robarte hasta... No, aquí. Robarte hasta la nada. Si me besas, te prometo amor. Robarte hasta el corazón. Robarte hasta la mirada. Algo así. O sea, sí. Pero ve, ahorita voy pausando. Y se trata de que no frene. Y también algo que me explicaba el maestro. Es que bajo y batería llevan el beat. Entonces tú no la puedes cagar. Porque si no la cagan todos. Entonces tiene que llevar el ritmo. Ok. ¿Ves? No las encuentro todavía. No. No sé cómo de sonar. Bueno, es que lo pusimos muy bajito. Pero a mí me gusta cuando se oye muy fuerte. Pero mira, ahorita pude hacerlo cantando, ¿viste? No sé, pues. Y si me estás de pobre, tu amor, robarte esta alma. Pero písala bien. Ya me cansan los deditos porque mira. Ya los tengo rojitos. Se me cansan los deditos de pisar las cuerdas. A ver, a ver. Si me besas, si me besas, te prometo amor, robarte esta alma. Si me besas, te prometo amor, robarte esta alma. Y ya hace otra cosa. Y lo hago. Bueno, pero ya pude hacer el coro. Todavía me falta el intro. Ahorita estoy, estaba practicando el intro, la estrofa uno, la estrofa dos, y ya entras a este, que es el coro. Mi dedo ya no puede. Voy a usar otro dedo. Y ya está. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.